En instantes, las noticias municipales. La Alcaldía de Chone realizó la entrega de 10 escrituras en el sitio San Juan del Búa. Varias autoridades se hicieron presentes durante la actividad. En este momento estamos entregando las escrituras a un grupo de personas que en convenio con el municipio de Chone y la subsecretaría de tierras se están legalizando los terrenos aquí en la comuna de San Juan del Búa. Gracias al apoyo incondicional del señor alcalde, doctor Dayton Alcidra. ¿Cuántas escrituras están entregando y cómo se ha llevado este proceso? El grupo de escrituras que se está entregando es de 90, pero hoy día es un mínimo de 14 personas porque el 12 de noviembre se hizo la entrega oficial del resto de escrituras a las personas que asistieron a este acto. Que tanto han luchado, han tratado de ayudarnos aquí a nosotros y les agradezco infinitamente a todos, principalmente al señor alcalde que también siempre ha luchado por aquí, por San Juan del Búa. Solo agradecerles nada más, infinitamente. Muchísimas gracias. Este fue su microinformativo municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!